Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Bueno, los chinos siguen jugando a Hades mejorado en la versión oriental Y te traigo una batalla en donde uno de ellos se atrevió a utilizarlo contra la gata negra ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Les habla Zupana Kax Comienza la contienda con la gata negra abriendo el reino de amor y paz con Athena Protege a su Oneiros, ahora viene el canon de Géminis Renacido Rival Que se va directamente contra Shion Sapuri Muy bien, Thanatos marca al Shion Sapuri del equipo azul Que protege al amigo Hades Está ya el Thanatos de la gata negra, mientras que el Thanatos Rival marcó a Partita Seguramente redirigido Hades activa su Eclipse que se va contra Manigoldo Y ahora abre Mar de Coral, la Emperatriz Serafina del equipo azul Afrodita Divino sobrevivió de Ñangara, pero está allí nulificado por Oneiros Manigoldo que abre su campo de almas Estalla el Thanatos del equipo azul Muy bien, Oleaje de la Emperatriz Serafina Congela dos de los personajes, tres de los personajes de la gata negra Ahora viene Afrodita Divino, pero está totalmente nulificado Así que no puede hacer daño Muere gracias al chasquido de la muerte de Manigoldo Pero Hades lo mantiene ahí en espectro Aunque Thanatos de la gata negra dice Hoy no, mi cielo Bueno, ya en ronda 2 Hades sobreviviendo, pendiendo ahí de su propio contrato Se va a Kanon contra Shion Sapuri Quiere romper ese escudo, tratar de quitarse ese sustain Queda Athena de la gata negra en modo fantasma También Shion Sapuri, ok, ok Serafina en modo espectro, lanza su oleaje Mantiene a Oneiros congelado Oneiros la marca y la mata Y se transforma pegando el oráculo del guardián Bueno, después de que Thanatos haga lo suyo también Ahí pega Oneiros el oráculo del guardián Queda Hades, nada más vivo por el mini contrato Shion Sapuri y bueno, y Kanon en modo fantasma o modo espectro Ahí lo marca Thanatos a Hades Que le pone una marca de esclavo Partita abre el duelo contra Shion Sapuri Manigoldo de la gata negra hace fogonazo azul Mata a Kanon Casi que se suicida, pero bueno, logra sobrevivir Athena ronda 3, abre el reino de amor y paz Se fue Shion Sapuri, Hades con árbol de resurrección Perdón, no, el libro de los muertos es este Acá logra completar su eclipse Pega en área, pero se muere de reflejo de daño Bueno, el amigo lo intentó, pero no lo logró Se lleva la mayoría del daño, el Thanatos de la gata negra Por mi lado yo he estado usando este cagajo de Venu con Inframundo Muchachos, y elfo del viento En mi video de ayer lo llevaba con velocidad Ahora le he bajado velocidad Porque lo que vamos a tratar de hacer es llevarlo en un equipo de defensores Junto al UNED de Balrog para bufearlo No he podido hacer todas las pruebas que he querido con cagajo de Venu Pero bueno, vamos poco a poco Comienza esta contienda Vamos con Odiseo, poniendo doble secreto No sin antes esconder a Shun Divino Porque no quiero que Thanatos lo deje marcado Bufeo a cagajo con Lune Protejo a la Emperatriz Se activa mi cureta Y bueno, se va a activar aquí ahora la cureta y el reflejo Después que Thanatos marcó a Shion Zapuri Bufean al Bafika rival Yo hice un básico con cagajo Poniendo marca de quemadura oscura Lo protegí con Shun Divino Y encadené al Shiryu Divino rival Mientras que la Serafina rival abre mar de coral Shiryu hace un básico Queda congelado ahí pegadito a Lune Bailando pegado Persephone que puso semillas sobre Odiseo Ronda número 2 Ponemos un secreto Odiseo Con Lune ahora ponemos charco sobre Serafina Automáticamente lo puso sobre Odiseo Mientras que Thanatos se va contra Serafina Estalla Esto hace que Serafina lance el oleaje Poniendo más marcas de quemadura Se activa mi cureta Ahora la Serafina rival también lanza su oleaje Dejando Odiseo totalmente congelado También está Shiryu rival congelado Ahora congelo con un básico a Serafina Y abro mi propio mar de coral Muy bien Lanzo la habilidad especial de Cagajo Empezamos a hacer daño Si se fijaron No lo mencioné Pero Thanatos ya en ronda 1 Estaba sufriendo bastante De las quemaduras amplificadas Que hacen Lune y Cagajo juntos Bueno Albafica que sigue lanzando su básico Persephone puso semillas sobre mi Cagajo Ronda número 3 Transformo a Lune Pego a Latigazo Mato a Serafina Y con esto finiquitó la victoria Se lleva la mayoría del daño Cagajo de Venu Les prometo que les voy a traer más videos Probando muchas cosas Tengo muchas cosas en la mente Con este señor Pero bueno No me ha dado los tiempos Por ahora Ahí va Ahora En el Galáctico Oriental No se le está viendo mucho A Cagajo de Venu Ok Vamos a ver Como sigue evolucionando la cosa Pero por ahora No está calando Entre las ballenas Gente Si este video les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Así seguimos creciendo También pueden ir a mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes interesantes Para tu cuenta de Global Espero verlos en un próximo PVP